Hola a todos, sean todos bienvenidos aquí a Jacobson 3D, soy Robson Jacobson y en este vídeo les voy a mostrar unas configuraciones para Vray que les permitirán hacer renders tres veces más rápidos, renders complejos, imágenes complejas tres veces más rápidas y además aumentar la calidad del render. Sí, porque hay formas de configurar Vray para que sea más rápido pero pierda la calidad. Vamos a ver aquí algunos ajustes avanzados. Por cierto, lo que les voy a compartir ahora es una clase, que de hecho ahora les voy a mostrar exactamente la clase que he dado para mis alumnos del Master Render. Así que quédense con la clase y después quiero ver vuestros comentarios aquí en el vídeo diciendo que les ha parecido eso de acelerar el proceso tres veces y aún aumentar la calidad de los renders. Vamos a la clase. Bueno, ya hemos terminado nuestro proyecto. Ustedes han visto que este proyecto ha tardado bastante tiempo en renderizar porque como ya he explicado anteriormente es un proyecto complejo, una iluminación súper compleja y el render ha tardado bastante, ¿no? Bastante. Pero ahora quiero mostrar en esta clase cómo podemos reducir el tiempo de renderizado tocando algunos parámetros avanzados aquí dentro de Vray que poca gente, pero poquísima gente conoce. Y he sacado esta información desde el blog de Vray con algunas pruebas que se hicieron desde ahí y dentro del blog hay una guía que se llama Path Guiding con Intel y ahí nos da algunos parámetros interesantes y aunque eso no está todavía en esta versión de Vray que estamos utilizando implementado, hay algunos detalles que se comentan por aquí que estuve probando y realmente podemos bajar los tiempos de render de forma significativa. Entonces en esta clase te voy a mostrar cómo hacerlo, ¿vale? Muy bien. Por cierto, prueba en el render después comenta allá dentro de la comunidad del Master Render que te ha parecido aplicar esos parámetros. Pero vamos a lo que interesa. Vamos a entrar aquí en el Asset Editor en los Render Elements. Vamos a dar con el botón derecho y vamos a habilitar esta opción que es Sample Rate, que es la última que nos aparece por aquí, ¿vale? Esta opción nos permite mostrar el nivel de ruido que hay en las escenas y también para ver exactamente dónde tenemos problemas con el ruido, básicamente. Entonces habilitamos esta opción. Vamos a las configuraciones que ustedes ya han visto en la clase. Vamos a trabajar aquí con buckets, no con progresivos, ¿vale? Con buckets. Vamos a dejar todo por defecto lo que ya hemos configurado en las clases anteriores. Vamos a seguir trabajando con Brutiforce, igual que antes. Vamos a dar aquí a Renderizar. Voy a pausar aquí la clase. Voy a esperar aquí en PSA Renderizar para ver cuánto tiempo nos va a tardar todo esto. Y solo un detalle muy importante que ya se me olvidaba, es habilitado aquí el Material Overhead para que podamos ver sin materiales. Solo con el color este de Overhead para que sea más rápido nuestra prueba. Vamos esperar un poco. Muy bien, ya ha terminado de renderizar. Ahí está con el Overhead Matiro. Si habilitamos, primero voy a guardar, ¿vale? Voy a guardar esta imagen, esta escena y me ha tardado 11 minutos y 32 segundos. A pesar de ser pequeña la imagen, pero como es compleja, pues por diferentes motivos, pues tarda bastante. Si cambiamos aquí en el... A ver, ¿por qué no me cambia a RGB Color? Déjame cerrar y volver a abrir. Y así va a funcionar. Seguro. Por algún motivo, por algún motivo se ha quedado trabado aquí el programa. Voy a salir de aquí. Abrir desde aquí la ventana. Ahora sí, vale. Vamos a seleccionar el sample. Ahí está. Lo que quería mostrar, mira. Este render ha tardado 11 minutos y tenemos esta área con bastante color rojo. ¿Qué significa este color rojo? Significa que en estas áreas el programa simplemente no ha podido hacer el cálculo de la iluminación total. Por lo tanto, en estas escenas, en estas partes rojas, se va a quedar bastante ruido. Entonces, nuestro trabajo es intentar que aparezca lo menos posible de rojo y más azules, porque la parte azul es donde se ha, pues, hecho el cálculo al 100%. Entonces, fíjate que interesante. Ahora es cuando vamos a aplicar los parámetros avanzados para mejorar esta situación. Vale, ya está aquí guardado. Lo voy a cerrar. Bueno, vamos a entrar en el Asset Editor y lo primero que nosotros vamos a tocar es la iluminación global. Vale, aquí en Global Illumination, nosotros no vamos a cambiar a Irrallian's Map, como algunos lo hacen, sino que vamos a tocar la Light Cache. Aquí en Light Cache, por defecto, viene aquí dentro de Vray por 800, en 800 subdivisiones. Ya he comentado en otras situaciones que cuando nosotros aumentamos este valor, por ejemplo, a 1200, el cálculo de Light Cache tarda más tiempo, tarda más tiempo para iniciar el render. Y es verdad, cuanto mayor este número, más tarda en calcular el Light Cache. Pero aquí tiene una ventaja, que cuanto mayor este número, bueno, hasta cierto punto, para escenas complejas, no para todas las escenas, por ejemplo, para exteriores, más sencillos, no suele funcionar. Pero para escenas así que tardan bastante en renderizar por su complejidad, si nosotros aumentamos las subdivisiones, vamos a conseguir renders más rápidos. Entonces, por ejemplo, yo voy a probar un valor de 3000 en las subdivisiones. Ya estuve probando varios valores aquí, 2000, 3000, 4000, 5000. Cuando pasa de 3000 a 4000, quizás 5000, ya no tiene tanto resultado, empieza a tardar más tiempo en renderizar. Pero con 3000 en una escena como esta suele dar buenos resultados, ¿vale? Sí, parece ser contraintuitivo, ¿no? Porque aumentar el Light Cache aumenta el tiempo de renderizado. Pero vamos a ver que no. Porque en la fase inicial del Light Cache sí que va a aumentar el tiempo. Pero una vez que pase esta fase inicial, lo que sería la renderización es más rápida. ¿Por qué? Porque el programa ya tiene más mapeada la superficie que se va a iluminar. Y vamos a hacer la prueba. Con 3000, voy a mandar a renderizar por aquí. Con estos mismos valores, estos mismos parámetros, voy a cambiar aquí a RGB. Voy a esperar a que se termine de renderizar. Mira que el Light Cache ahora tarda un poquito más. No es mucho, pero tarda algunos segundos más. Ya está. Y empieza a renderizar. Voy a poner en pausa. Y cuando esté terminado, vamos ver cuánto tiempo nos tardará en hacer este render. Ya ha terminado aquí el segundo render. Lo voy a guardar aquí para ver el tiempo. Ok. A ver, me ha saltado aquí todo. Vale. Mira, ha pasado de 11 minutos para 7 minutos. Ha bajado bastante el tiempo. Y si comparamos, mira, vamos a ver qué me está falhando esto a cada momento. No sé por qué hay algún problemita aquí justo en este punto. Dame un segundo. Voy a cerrar aquí. ¿Será por la ventana esa? No lo sé. Podría ser. Voy a cerrar todo y volver a abrir. Cosas que pasan, gente. Aquí es campo de batalla. Mira, ahora. Por algún motivo me está dando algún problema por ahí. Tengo que reiniciar la máquina. En fin. Mira. Este es el que teníamos antes. Vale. Y ahora con el Light Cache en 4000 y 3000. Fíjense que ahora tenemos menos problema con el ruido. Aún tenemos algunas zonas, pero menos que antes. Mira. Antes y el después. Con menos ruido. De hecho, si hacemos comparaciones aquí a AB, vamos a ver. Mira. Está claro. No. El antes y el después. Entonces, sí que solo con eso hemos reducido casi la mitad del tiempo de la renderización. Y hemos reducido la cantidad de ruido. Entonces, en el resultado final, mira. Casi no se nota. Tenemos que acercarnos bastante para ver. Por ejemplo, mira. Esta sería la parte de abajo antes. Y la segunda. Mira. Tiene un poco menos de ruido, como podemos observar. Menos ruido y más calidad. Y menos tiempo de renderizado. Vamos a salir de aquí. Y ahora vamos a la última configuración que yo considero esencial para mejorar. Aquí en V-Ray 6. Y es que tenemos que entrar aquí en las configuraciones. Y en calidad. Aquí en donde pone calidad. Y fíjate que aquí tenemos una opción en calidad que se llama Shading Rate. Esta opción que está por aquí. Este Shading Rate. Aquí está la información. Controla el número de radios que son lanzados para el anti-aliasing. Que es como las esquinas así de sierra. Que por defecto funciona bastante bien. Pero cuando nosotros incrementamos este valor. La escena tiene más radios. Y por lo tanto, samplea mejor las zonas de la imagen. Por lo tanto, vamos a lograr con eso que tenga menos ruido aún la imagen. Y posiblemente, en la mayoría de las escenas. Como es una escena compleja como esa. Posiblemente, vamos a lograr que baje el tiempo de renderizado. Mira. Viene por defecto en 6. Yo te recomiendo probar con 24. 24. Desde 16 al 32. 24 es el que suelo utilizar así normalmente. Para mejorar este tipo de escenas complejas. 24. Vamos a hacer una prueba. Otra prueba más. Voy a dar aquí a renderizar. Para ver cuánto tiempo de renderizado. Ahora vamos a tener en esta imagen. Vamos a esperar. Vamos a poner en pausa y a ver qué pasa. Muy bien. Ha terminado aquel render. Vamos a guardar para ver el tiempo que se ha tomado. Vamos aquí otra vez. Y se ha tardado. Mira, gente. Ha tardado 4 minutos. Hemos pasado. Déjenme poner esto en grande. Hemos pasado de 11 minutos y medio para 4 minutos. Son casi 3 veces menos de tiempo. Y ahora voy a habilitar aquí en la imagen lo que sería el sample rate. Y fíjense. Hemos solucionado básicamente, salvo pequeños detalles, casi todo el problema que teníamos inicial de ruido. Mira. Esto significa que nuestro render ahora tiene mucho menos ruido. Está mejor mapeado el sampleo de la iluminación de los rayos sobre la superficie. Y además, hemos reducido casi 3 veces el tiempo de renderizado. Voy a tomar aquí la primera imagen como referencia. Voy a habilitar AB. Y voy a tomar la última como segunda imagen. Mira. La primera tenía esta cantidad de ruido. La segunda tiene menos. Pero, en fin. Voy a cambiar aquí a RGB color. Bueno. En fin. Voy a dejar este porque está sin el deno y será aplicado. Y mira. Si nosotros nos acercamos. Nos acercamos aquí. En las. En estas zonas. Claro. No está aplicado el deno y será. Vale. El deno y será deshabilitado. Pero fíjense cómo ha mejorado la cantidad. Ok. La cantidad de ruido. Hemos reducido el tiempo de ruido. Sin perder. Mira. Aquí está. Lo podemos ver claramente en la luminaria. Hemos reducido el tiempo de. La cantidad de ruido. Y hemos ganado. Tempo de render. O sea. Hemos ganado calidad. ¿Qué es lo que falta para terminar de quitar este ruido? Habilitar el deno y se. Habilitamos el deno y se acabó. Y ya tenemos ahí solucionado el problema de nuestro ruido. Habilitamos la calidad de nuestros renders. Habilitamos la calidad de nuestros renders. ¿Vale? Quiero pedirte que dejes aquí en los comentarios diciendo. Si ya conocías esta técnica avanzada para mejorar la calidad de tus renders y reducir el tiempo de renderizado. Deja aquí en los comentarios. Porque siempre me gusta escuchar para saber vuestras opiniones sobre todo eso. Y por cierto. Si tenéis interés en nuestra formación profesional. El Master Hender. Voy a dejar aquí en la descripción del vídeo. El enlace para que puedan visitar la página. Y ver un poco más sobre nuestra formación completa. ¿Vale? Gente, un fuerte abrazo. Espero que si no estáis inscritos o inscritas ahí en el canal. Inscríbanse. Suscríbanse. Porque semanalmente siempre estamos compartiendo aquí un buen contenido. Si te ha gustado este contenido. Te pido que me dejes ahí un me gusta. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!